Lleve y es de noche en la ciudad Ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre y la verdad Sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez No sé estar dónde es sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Talía es difícil compensar Sé que llegó el momento lento de aceptar De llamar y decirte que fui una tonta, no perdóname De correr a pedirte que me abraces una y otra vez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Perdóname Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Perdóname Tal vez sería más fácil olvidar Desanir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte Solo escúchame Solo escúchame Desanir a un poco de error y fue una estupidez Y no sé si algo que ha sentido Solo tengo que darme salir Desanir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname 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 Perdóname